Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudieras pedirme que ya Por favor no crezcas más 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 Creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré No hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás Si lo puedes creer Creeré, 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 oh, creeré Como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantarme en ti Y creeré, creeré, creeré Oh, creeré... Oh, creeré, oh, 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 yo creeré Oh, creeré, oh, 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 oh Yo creo sin mi futuro Porque Dios es en el que me da la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Sé que Dios fue tan salida Sé que llegará Yo creo, sí, yo creo, sí, sí, sí Creer Yo creer Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Sí, 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 sí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo? Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Sé que pensé Que volverás a tu amor Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí En calma y de miedo Quiero que seas feliz Que te vaya yo Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Yo te extrañaré Porque he peleado Mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofendado Tantas cosas valables Sin esperar nada Porque he decidido Ponerme confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú El viento me enseñó Que aún en medio de la traición La depresión No era la única opción Me enseñó Que no estoy sola El viento me enseñó Que la enfermedad No es el fin Que viene un día mejor Y yo no estoy sola El viento me enseñó Que con la confianza Y la perseverancia Los sueños pueden venir Oh, y que no estoy sola Dios es tan real Como el viento A lo mejor no puedes verlo Pero sí sentirlo He pasado tantas veces Por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices Que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria se ha entre él Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria se ha entre él Me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Él nunca te dejará Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría Si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada Lo puede apagar Y nada Lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás Una guerrera Que no se cansará De luchar junto a ti Nadie nos dijo Que sería fácil Juntos tendremos Que enfrentar gigantes Tú me defenderás Y yo a ti Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría Si tú y yo nos tememos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada Lo puede apagar Ni la pobreza Ni la riqueza Ni la enfermedad Ni la densidad Por el resto De mi vida Viviré Junto a ti Porque lo que Dios nos dio Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Es demasiado especial Y nada No puede apagar Y nada No puede apagar Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque de favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar Si Fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Y mi corazón comenzó a latir Cuán nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y compartir lo que siempre he soñado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero 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 Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy Hoy Si suena el teléfono Puedo volar Por contestar Y Cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero Quiero De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Tú eres lo más bello Que alguna vez pude mirar Por mirar tu rostro Y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar No puedo esperar Por cargarte en mis brazos Tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte en mis brazos Para brindarte Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Qué bueno ser tu mamá No puedo esperar 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 Para estrecharte en mis brazos Para brindarte en mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de temor Y en las pantallas de ternura y amor Y en las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Y en las pantallas de la vida Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas Abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora Es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y en las pantallas de la vida Vamos por momentos para ver Imaginar el sitio donde un día estaré Y mientras pienso me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora No es solo temporal No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel Sé que lo saca No es mi lugar Y el tiempo se hace lento Y me alumbrará Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Me alumbrará Me alumbrará Ese es mi destino Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Nadie puede robar mi esperanza Nadie Nadie Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos Como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano y ven Junto a mí Vencemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos alas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eres especial Desde el día Desde el día que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste No puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrerá Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano y ven Junto a mí Junto a mí Vencemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos alas Sé que tendremos vagas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Hasta este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y traer de nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Que se haga siempre tu voluntad Que vaya más allá De nuestros planes Defiéndonos como un reyón Con tu ángel alrededor De todo ataque Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y te adoraremos Y te adoraremos Correrá muy lejos En esta casa En esta casa Y te adoraremos Jesús Jesús Espíritu Señor Te adoraremos Es tarde y ya te tienes que ir Estar dicha te tienes que ir Es tarde y ya te tienes que ir Es tan duro para mí No sé si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés Te seguiré mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Te dejas una parte de ti Te doy tantas gracias a Dios por tu existir En el corazón no hay distancia Lo que manda es la esperanza En el corazón no hay distancia 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 Cuando el mundo me inunda De adversidad Cuando el dolor es intenso Y es difícil continuar Tú me recuerdas Que me puedo desahogar Que puedo encontrar Que puedo encontrar Que puedo encontrar la paz En tu presencia Cuando duele el corazón Y no me sale la voz Cuando no hay con quien hablar Y en nadie puedes confiar Tú me recuerdas Que me puedo desahogar Que me puedo desahogar En tu presencia Me dejo abrazar Por tu presencia Donde encuentro esa paz Que mi alma llena Me dejo caer Te lleno en tus brazos En tu refugio encuentro descanso Te dejo abrazar Te dejo abrazar Cuando necesitaba Alguien que me levantara Te convertiste en remedio Para que mi alma sanara Le dice a mi corazón Lo que nadie le dio Señor Y me he vuelto dependiente De la alegría que se siente De tenerte en mi alma De adorarte De mostrarme Toda gloria a darte Nada tendría sentido Si no estuvieras tú Señor Me dejo abrazar Por tu presencia Donde encuentro Donde encuentro esa paz Que mi alma llena Me dejo caer Te lleno en tus brazos En tu refugio encuentro descanso Te dejo abrazar Te dejo abrazar Oh 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 Te entrego a mi corazón La princesa de la casa En tus manos hoy dejo a mi bello tesoro La luz de mis mañanas Te entrego a mi corazón Es tan difícil soltarla Este angelito que ayer en mis brazos cargaba Ya crecieron sus alas Su propio vuelo emprende hoy Al lado de tu corazón Cuídala con tu alma Hazla sentir protegida Sentirse amada Oh, cada vez que te abrazan Oro que Dios los bendiga Y que Él es de larga vida Los llene de alegría Y mucha fuerza En los malos días Y sean un solo corazón Todavía tengo en mi iPod Nuestra canción Y en mi teléfono la foto De nosotros dos Aquel día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Ahora no entiendo Cómo hay gente Que piden a Dios Para que tú y yo quebremos Y luego se acercan A darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruiría mi corazón Si me descuido Lograré extinguir el amor que sentimos Y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta Que fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida tu lenga despedición Un regalo de Dios Estenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios 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 Creer, creeré, creeré Oh, creeré, creeré Oh, creeré, creeré Oh, creeré Oh, creeré, creeré Oh, oh, oh Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creer, creer, oh, creer, 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 oh, creer, 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 oh, creer, 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 oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré Y las palabras que vendrán intentando apagar El fuego que hay en ti las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantar Yo creo 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 Yo creo